Oh, 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 en los vasos Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice No, no, no Mamá, 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 suelta Mola, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento La estructura completa Quiere que te baile, que te cae Poca, poca Poca, poca Quiere que la de ban, ban, ban de mi coquina A mi coquina A mi coquina Quiere que la de ban, ban, ban de mi coquina A mi coquina A mi coquina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suave